La dirección universitaria de Bogotá, área de cultura, le dará bienvenida a la función legada de los grupos institucionales. La dirección universitaria de Bogotá, área de cultura, tiene que al lado de consultar a los miembros de la Comunidad Universitaria en esta tarde, amigos, familiares, vecinos, y indicarles que las obras que hay ganadas por los que hay que hacer, en el cuarto y con el total de narración escolar, primero en esto que observaremos en esta tarde. Con la cual nos proyecta los responsables a un modelo de salud durante la sesión.